Show me your soul, I gotta know, best that you're beautiful inside La Fogata Radio Callejera es un taller que funciona en la casita de Luján para personas en situación de calle y con problemáticas en el abuso de las drogas y el objetivo es contar de qué se trata y de qué forma ellos han logrado generar un vínculo con aquellos que no la están pasando bien y que encuentran en la radio la posibilidad de salir adelante Están con nosotros Pipo Sánchez que forma parte del taller ¿Cómo te va? Muy buenos días, Marcelo Ciandra que está a cargo de la casita de Luján o por lo menos que forma parte del equipo de trabajo y comencemos por vos Marcelo, contanos de qué se trata la casita de Luján, qué es Buenos días, bueno la casita de Luján es un medio donde contiene a personas en situación de calle y con la problemática del consumo como bien dijiste y a pesar de toda esta problemática nosotros concurrimos así con asistencia así como almuerzo, meriendas, duchas, roperos pero lo principal de todo es sentirnos familia, sentirnos contenidos y la mayoría de las personas, bueno, tienen la problemática del consumo y entonces estamos dando un poco de batalla en este aspecto Y no pasa solo por el asintencialismo de darle un plato de comida y abrigo en este caso por la época del año en la que estamos Ustedes ya han avanzado por ejemplo en la contención integral, ¿de qué forma? Sí, nosotros hemos avanzado ya hace bastante tiempo, dependemos un poquito de la parroquia de Luján Venimos haciéndolo, son grupos de autoayuda que a través del asistencialismo, un poco de la contención nos sentimos todos familias y buscamos la, digamos, el objetivo nuestro es poder, para que las personas puedan acceder a una mejor calidad de vida, ¿no? En todo sentido También, bueno, funcionan una escuelita así para para que puedan aprender a leer, a escribir y para que puedan terminar la primaria los muchachos y las chicas También hay talleres así, cortados de vidrio formados así de vasos, floreros Y ahora también ampliamos por la mañana también con otros talleres que nos apoyan un poco el municipio Y en el caso del taller La Fogata, ¿de qué se trata? La Fogata Bueno, en realidad por las actividades que realiza la casita de Luján un día nos conectamos con Gaby Campins que es un poco también una de las integrantes o referentes de la casita de Luján Ajá Para mí es la que le pone el cuerpo, ¿no? a la casita porque es la que está ahí en contacto directo con tanto con los pibes en situación de adicciones o la gente en situación de calle y llegamos desde un pensamiento, ¿no? porque, bueno, soy psicólogo social y el trabajo este con gente en situación de calle más que nada era una asignatura pendiente en el tema del laburo desde la psicología social En realidad tenía algunos antecedentes del laburo siendo la línea Alfredo Moffat Bueno, para los que no lo conocen fue un poco el creador de cooperanza de esta cooperativa que se desarrolló en el Hospital Borda de donde surgió justamente Radio La Colifata Bueno, entonces el desafío de utilizar la comunicación en estos sectores excluidos de la sociedad como son las... la gente en situación de calle estaba planteado y desde esa óptica se arma un taller, ¿no? entendiendo a la gente en situación de calle como la que padece un terrible castigo, ¿no? o sea, estar encerrados afuera dice por ahí Alfredo Moffat no tener adentro, ¿no? y en realidad una sensación que tienen que es de vivir un eterno presente, ¿no? porque el pasado es bastante jodido el futuro incierto, medio como el país también Es el día a día Es el día a día es el no tener... no esperarse no tener esperanza y no estar esperanzado, ¿no? tal vez la sensación de muchos habitantes del país hoy, ¿no? no tener un futuro cierto un pasado bastante complicado y la comunicación ahí aparece como una alternativa es decir, crear esa falta de espacio interno crear un taller que se hace en un lugar físico que nos dieron en la casita de Luján que es un primer piso que ya de por sí ahí estamos hablando de sentido de pertenencia claro para gente que no tiene nada claro o sea, la fogata vino a ser y no es casual el nombre el lugar que no solamente como simbólico de los que los congregaba sino también un recurso que utiliza mucha de la gente de la calle ¿no? sentarse alrededor del fuego a compartir esperanzas por ahí y bueno, surge ese espacio donde primero fueron charlas como dice Marcelo charlas de contarse de poder hablar que también habla de esta existencia ¿no? o sea, que yo hable y vos me estás escuchando y me devuelvas hace que yo me sienta vivo si vos no me das bolilla como que no existo como que también les permite eso de sentirse otra vez claro persona visible hacia el otro tal cual y es increíble sabés la cantidad de cosas que van surgiendo porque obvio son personas que a veces lo tenemos que remarcar ¿no? son personas que tienen mucho para decir y empezaron a surgir temas muy profundos como fue los padres de cada uno de ellos la discriminación ¿qué significaba seguridad para ellos? fue un tema apasionante y bueno celular en mano grabando y después editando surgieron micros radiales que bueno gracias a la gentinesa de una radio comunitaria como es la Activa que está en un centro cultural que es el Juan Bautista Alverdi los podemos transmitir una vez a la semana o sea que además tienen aire que es algo tan importante para ellos no te imaginas lo importante con la magia que significa la radio que te vean que te escuchen y que además salgan presten atención eso que planteas de magia está bárbaro porque sabes que con esta mirada de prejuicio que hay la radio permite por ahí no esto de estar al frente de porque ¿quién está hablando? un tipo de la calle un borracho un adicto en realidad te permite un poco cubrirte esto de la radio y después surge con un grupo con un grupo de trabajadores fuera de esto de trabajadores independientes un diseñador gráfico la misma Gaby Camping que está en la casita la idea de hacer una página web teniendo esta idea de la fogata donde se junten todas las ONG de la ciudad y darle cuerpo a una radio online que se llama la fogata donde obviamente los compañeros del taller tienen un protagonismo activo y realmente bueno yo le contaba a Marcelo cuando veníamos lo de ayer fue fantástico en el taller porque surgió el debate del aborto y vos no te imaginás cuánta sensatez vista con los ojos de la calle porque esto es lo importante la sabiduría que tiene la gente de la calle y bueno y las ganas de progresar ¿cómo va surgiendo en esto? che yo tengo ganas de cambiar yo tengo ganas de conseguir algo ¿qué pasa? yo soy artesano yo sé hacer esto y empieza a dibujarse la esperanza y eso es lo que buscamos Marcelo ¿qué cantidad de gente habitualmente pasa por la casita de Luján? bueno los lunes miércoles y viernes ahora vamos a agregar también los martes pasan entre 22 y 24 personas que serían los asistidos más los voluntarios serían unos 27 28 personas porque esto además es eso a base de voluntariado a base de voluntariado exactamente gente que se acerca y voluntariamente dona su tiempo y se dedica a esto exactamente y por ahí bueno la mirada es un poco superadora también para los muchachos para las chicas que están en esta situación porque también ellos van aportando no solamente la parte del asistencialismo sino que van aportando y ya falta un poquito de yerro falta un poquito de azúcar nosotros vamos vamos a conseguir hacemos una vaquita compramos llevamos un poquito de condimentos entonces se van haciendo parte también y ¿qué edades tienen? primero las personas que ustedes asisten en promedio digamos estamos hablando de gente grande gente joven en general ¿con qué se encuentran ustedes? en general son personas jóvenes pero tienen desde unos 16 años hasta unos 65 años los más jóvenes con problemáticas en adicciones la mayoría sí un 90% de todas todas las personas tienen esa problemática y si no estuvieran contenidos por la casita de Luján ¿qué sería de ellos? ¿qué pensás vos? ¿no? desde tu lugar y tu experiencia nosotros pensamos justamente como decían hablaban recién del sentido de pertenencia ellos realmente están excluidos en la sociedad hoy en día bueno hay una cultura muy de mucha indiferencia entonces las personas por ahí lo esquivan o o le dan una monedita así sin mirarlo a los ojos entonces para nosotros es de fundamental importancia la atención el escucharlos el sentarnos en la misma mesa el trabajar junto con ellos bueno tenemos un encuadre que es trabajamos por ejemplo con el encuadre del hogar de Cristo que es digamos como si el mismo Cristo estuviese viviendo en la casa entonces mucha misericordia un camino de perdón de paz de amor es un poquito ese el camino ¿dónde funciona la casita y en todo caso qué necesitan a lo mejor hay gente que está escuchando que quiere colaborar que se quiere acercar quiere ver de qué se trata y no sé a lo mejor buscar una opción para un taller ¿dónde se puede colaborar con ustedes? Marcelo nosotros estamos físicamente en Rivadavia 61 75 es en el barrio María Selva de la parroquia de Lujana y a la vuelta es fácil exactamente y como necesitar necesitamos muchas cosas me imagino si pedimos pedimos todo lo que quieran colaborar que se acerquen por ejemplo alimentos abrigos también necesitamos de personas que puedan donar un poquito de tiempo como para ir a conversar a sentarse a tomar unos mates a ver cuál es la realidad también de las personas que por ahí asisten en la casa ¿no? y quienes queremos escuchar a la fogata ¿cómo hacemos? tienen que hacer un abono mensual ¿por qué no? en realidad por la 93.1 por FM Activa está los días jueves a las 2 y media de la tarde y en la radio online que está funcionando en estos días estamos haciendo algunos ajustes está todos los días a las 17 horas no es casual porque justamente a las 17 horas es el horario donde tenemos el taller entonces ellos se pueden escuchar a través de la radio online los distintos programas por eso lo pusimos ahí en la grilla de la radio y en lo personal ¿qué significa haberte encontrado con esta experiencia? en realidad en lo personal era un desafío de esta experiencia que yo pude tener el placer de relativamente ¿no? o sea de trabajar con la experiencia bancadero que fue en Rosario llevado adelante por Alfredo Moffat y uno de los creadores como repito esto de cooperanza era un desafío pendiente poder realizarlo aquí en la ciudad en Santa Fe arrancando por esto no es fácil por lo que decía el Marcelo con respecto a los prejuicios y demás pero bueno es una en lo personal una tarea gratificante bueno y queda abierta la puerta de Santa Fe Directo para cuando quieran nosotros la verdad que estamos como no muy agradecidos que hayan venido ojalá que esto sirva para que otra gente los conozca se sume se integre porque cuantos más sean supongo mucho mejor van a ser los resultados así que muchísimas gracias por haber venido tan tempranito además gracias la liga de los pueblos libres y la vocación federalista del brigadier Stanislav